Vamos con la ceremonia de graduación. La vida está llena de etapas y cuando se culmina una etapa comienza otra nueva. Un discurso es la mejor manera de expresar en palabras los recuerdos de ese tiempo transcurrido. La persona que dice el discurso tiene una tarea difícil pero no imposible. En esta oportunidad tenemos el discurso de despedida de la promoción Bicentenario 2020 a cargo de la alumna Bianca Luciana Panana Vázquez.